Buen día, mi nombre es César Martínez Pérez, soy cronista oficial de Jesús María y en esta ocasión pues me están invitando y agradezco precisamente esa invitación para tener una ponencia frente a todos ustedes, jóvenes estudiantes de la Universidad Británica, de la Universidad de Cuauhtémoc y de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, los cuales están participando en este importante evento para Jesús María, que es la clínica para el diseño y cartel del logotipo de la Feria de los Chicaguales de Jesús María. Con respecto a lo que son las artesanías tradicionales, lo más tradicional en Jesús María, bueno, se elaboraban escobetas, bueno, principalmente decirles que lo que se producía era lo que se podía desarrollar precisamente con materia prima que crecía aquí mismo en Jesús María, había lo que era la producción de sillas, unas sillas conocidas como sillas almuerceras. Eras unas sillas pequeñitas que eran producidas precisamente con elementos que crecían a las orillas de los ríos. Había también lo que es la producción también de cántaros, lo que es la alfarería. Ese punto sí quiero recalcarlo con ustedes, porque esos cántaros se utilizaban precisamente para adaptarlo a un sistema de regadío que se le llamaba el bimbalete y la noria. Eran unos cubos de barro que eran puestos en un elemento muy tradicional con el que sacaban el agua del río, que por cierto, era el río San Pedro, que era un río mucho, muy abundante en agua. En la actualidad, pues obviamente ya no tenemos ese aspecto. Esos cubos principalmente de barro, esas artesanías que se fabricaban aquí, eran precisamente para atacar esa parte fundamental de lo que eran los elementos que se utilizaban en el regadío de las siembras en Jesús María. Establecidos principalmente en San Miguelito, aquí en San Miguelito, muy cercano, o mejor dicho, a la ribera de lo que es el río San Pedro. San Miguelito, muy cercano, o mejor dicho, a la ribera de lo que es el río San Pedro, 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 que es el río San Pedro. San Miguelito, muy cercano, o mejor dicho, a la ribera de lo que es el río San Pedro, que es el río San Pedro. San Miguelito, muy cercano, o mejor dicho, a la ribera de lo que es el río San Pedro. San Miguelito, muy cercano, o mejor dicho, a la ribera de lo que es el río San Pedro. San Miguelito, muy cercano, o mejor dicho, a la ribera de lo que es el río San Pedro. En el caso de los elementos que sirven para darle vida a la tradición de Chicaguales, es que surgen algunos artesanos que se encargan de la fabricación de máscaras, de la fabricación de sombreros, de la fabricación de machetes. Vamos a empezar nombrando a don Tomás de Luna y a su hijo Antonio. Bueno, ellos fabricaban máscaras y sombreros, creando, bueno, obviamente su propia técnica artesanal. Por otro lado, el profesor Ignacio Martínez creó su propia técnica de fabricar máscaras y accesorios del culto a los muertos, así como la elaboración de juguetería en madera. Ahora toca mencionar a los artesanos, tallistas de piedra y cantera, actividad dominada por varias generaciones por la familia Alvarado. Don Juan Alvarado, un personaje que merece ser nombrado en este momento, ya que por mucho tiempo se dedicó a este noble arte. Por otra parte, señalaremos a Francisco Alvarado Plácido, quien también tiene su propio taller para la elaboración de este tipo de artesanías. También señalamos de la misma familia a Ramiro Alvarado Ruiz. Ramiro Alvarado, pues también igual, junto con su familia, realiza actividades de talla en cantera. Una mención aparte es para la talla en madera, artesanía que ha sido desarrollada por mucho tiempo por diferentes artesanos. Podemos señalar a Rubén y Sergio García de la Cruz, artesanos que se han dedicado a la elaboración de esculturas, en los cuales principalmente sus temas son religiosos o de inventiva propia. Uno de los precursores de la talla en madera de Jesús María, podemos decir, que fue Chavita. Salvador de la Cruz Saucedo. Otros personajes como Erasmo y Alfredo Aguilar de Luna, también llegan, se establecen en Jesús María, y de alguna forma también fortalecen este que es el trabajo de la talla en madera, principalmente, como ya hemos mencionado anteriormente, la elaboración de esculturas. Por otra parte, tenemos la elaboración del sombrero de Chicagual, el tejido del sombrero de Chicagual. Este elemento tan importante en la Feria de los Chicaguales, don Nicolás Martínez y don Antonio Flores, se menciona que fueron los precursores de la elaboración de este tipo de sombreros. En la actualidad, don Hilario Trejo Martínez y doña Alicia Martínez Reyes son quienes se encargan actualmente de hacer este importante elemento del amorismo de los Chicaguales. Ellos siguen con la tradición de confeccionar los impantables sombreros de Chicagual. Por último, señalaremos la talla y enchapado artesanal de muebles finos. Primeramente, hablar de la chapa es decir que es un fuerte componente estético, ya que éstas pueden presentar diversas formas y dibujos y bueno, sirven para realzar la belleza con figuras o con mosaicos de superficies de muebles como lo pueden ser las mesas. Por lo que respecta a la talla en madera, es una larga práctica creada por manos sensibles e inteligentes. El arte del tallado de la madera presenta una infinidad de formas de obras increíbles. En el caso de su uso en la mueblería fina, es un elemento ornamental que resalta la belleza y la magnificencia de estas obras. Gracias por ver el video.